Amigos como estan bienvenidos a un video mas de jardineria pues bueno miren estamos a mitad del otoño los arboles ya empezaron a tirar las hojas los que son caucifolios la mayoría de los arboles todo el tiempo estan tirando sus hojas lo que tienen es que algunos la conservan todo el año y algunos mas que tiran por completo las hojas los caucifolios pues practicamente parece que el arbol ha muerto y en un momento en que otra vez le vuelven a salir las hojas pues bueno aprovechando este momento es para retomar o para poder recoger esas hojas que estan tirando los arboles para hacer nuestra composta por que razón? pues estos arboles han tomado ya nutrientes que estan a diferencia de otras plantas que tienen una res muy pequeña osea un poco profunda los arboles se han profundizado mucho dentro del suelo y estan tomando nutrientes ahi pues este han depositado algo de esos nutrientes en las hojas y por tanto nos pueden servir para hacer una muy buena composta pues bueno amigos miren les voy a mostrar este un poco de hoja que se junto el año pasado se aprovechó la temporada este pues ahi se dejó con la temporada de lluvia que paso pues este la composta se empezó a o las hojas mas bien se empezaron a descomponer y se empezó a hacer una composta pues bueno para que vean esto esto es hoja de jacaranda o ven aqui hay algunos tallitos de la hoja podemos ver este algo de flor aqui hay residuos de flor las partes de la mervadura podemos decir esto la parte principal de la hoja miren se aprovechó un poquito lo que fue la temporada de lluvia le faltó mas humedad pero bueno esto lo podemos dejar para que en la siguiente temporada de lluvia o nosotros podamos agregar agua si estamos agregando estamos agregando agua de forma continua pues entonces nuestra composta se va a hacer mucho mas rapido vean hasta allá nació aqui una plantita de jacaranda aqui hay otras dos miren si pueden ver entonces tambien este es lo que puede servir si ustedes hacen su composta pues miren les digo si ustedes hacen su composta entonces que va a pasar pues tambien si van unas semillas ahi adentro pues van a salir sus plantas de ahi las pueden tomar y trasplantarlas al lugar donde las quieren tener este pues bueno amigos es momento de recolectar las hojas si quieren aprovechar la temporada de lluvia pues seria cuestion de guardarla y almacenarla si tienen espacio si no pues empezar a hacerla aprovechen el agua que va saliendo de su lavadora agua que pueden aprovechar en lugar de echarla al drenaje pues la puedan aprovechar a lo mejor para estar humedeciendo su composta o las hojas y empezar a hacer su composta pues bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado este video si les gusto el video denle me gusta compártanlo con sus amigos suscríbanse al canal es importante y muy bueno para mi que se estén suscribiendo cualquier duda o pregunta escríbanme si tienen alguna planta que que quieran pedir alguna recomendación tomen una fotografía y mandenmela a mi pagina de facebook y este con gusto les escribo les digo me tardo veces un poquito una semana a lo mejor al siguiente día cuando cuenten con suerte este o el mismo día les puedo responder pero este escríbanme y claro que les voy a contestar también compartan sus fotografías compartanlas en mi pagina de facebook también este para que vaya creciendo nuestra comunidad y todos vayan viendo que es lo que están haciendo pues bueno amigos esto ha sido todo me despido nos vemos en un próximo video cuídense mucho hasta la próxima